Música Esta es la última reunión de la Comisión de Salario Mínimo Sé que el Ministerio de Salario está convocando a una serie de reuniones que se van a hacer mañana En la tarde empieza el jueves, viernes y sábado Las tres partes para ver si podemos encontrar un acuerdo Tengo entendido que ahí se harán los esfuerzos Necesarios ver si no podemos poner un acuerdo en cifras Pero aquí no, aquí la última cortesía de sala que pidió la mediana y pequeña empresa La exposición, la cortesía de sala del compañero Saúl Méndez También sobre materia de salario mínimo, pero no se ha discutido o propuesta La vida es cada vez más alta, a pesar de que las cifras oficiales Nos dicen que no hay incrementos del costo de la vida Eso es imposible Pero el costo de la vida, pues obviamente Es cada vez más caro para trabajar En todos los aspectos Porque el problema de la libre oferta y demanda Genera una especulación abierta Y se incrementan los precios De forma vertiginosa Del consumo más necesario De la población Todos los días Algunos utilizan Digo yo chata Si aumentamos el salario mínimo Entonces también Suben los precios Creo que los precios en este país suben sin aumento El salario mínimo Uno se ha cuentado con un precio y mañana amanece con otro ¿Qué ocurrió? Nadie sabe el trono Entonces esos abusos van generando estas intorsiones Y yo creo que hay que Hablar del salario mínimo Poniendo también tope al problema De los costos De los incrementos De los productos Porque si no No tiene sentido Veía hace poco A unos trabajadores Trabajadores Que tramitaban Y decían Que preferían Que no aumentaran el salario mínimo Cuando un trabajador dice eso Obviamente Escucharon a un periodista Decir que esa era Salimía popular Yo no La verdad que me da Abre deudense Escuchar después Al otro decir eso Porque hasta que grado Están sometiendo a la gente Para que Ni siquiera Pigan Un salario En toda la sociedad capitalista Como la nuestra El trabajo Y el salario Son sin el cual Un de desarrollo Y de organizar Desarrollo humano Bueno ya entramos En un campo De definir Rubro por rubro Cuál será el porcentaje Que ambas partes O las tres partes En este caso Gobierno Trabajadores Y empresas Vamos a plantear En caso de Pequeña y mediana Empresa A gran empresa A las industrias Y los 33 sectores Que dicen Los últimos decretos Y que nos obliga A fijar un salario mínimo En cada uno Incluyendo también Las trabajadoras Del sector doméstico Después ya está El tema de las regiones Que si son muchas regiones En las que se abarca El salario mínimo Cuando yo reviso La ley del salario mínimo Dice que el salario De la estudiante En las regiones Si eso fuese cierto Por lo menos En Boca del Toro El salario mínimo Dice que el más alto Que el de la ciudad capital Porque usted compra En Boca del Toro Más caro Que en la ciudad capital Cualquier trabajador Un tan que en Boca del Toro Está costando casi 10 dólares Algo parecido ocurre Aquí en esta isla De la archipiélago De las perlas Pero los salarios Son más bajos En esas áreas Entonces no se está haciendo Un estudio En realidad Solo con la La región Y la actividad económica De la región Bueno, lo que está reunido Es la comisión Es el salario mínimo Debo advertirle a la población Que esta comisión Está normada por ley Está integrada por funcionarios Del Ministerio de Trabajo Y otras dependencias De otros ministerios Por el sector patronal Y el sector de los trabajadores La ley lo que dispone Es que debe hacerse un estudio Entregársele Y recomendársela Al ministro Para que a su vez Lo haga llegar Al órgano ejecutivo Al presidente Que es su jefe Los salarios Que deben fijarse Estos salarios Deben tasarse Tomando en cuenta Científicamente Varios aspectos Primero La pérdida De poder adquisitivo Del salario Hoy un dólar Cuesta menos de un dólar Es decir Que ha perdido 30% De su capacidad De compra Un dólar Cuesta 70 centavos El salario mínimo Debe llegar A compensar Esos 70 centavos Pero es que se habla De aumento Entonces Cuando te compensan Esos 30 centavos De diferencia Deben haber Un aumento De salario mínimo El salario mínimo Conceptualmente hablando Debe satisfacer Necesidades como ¿Cuáles? Alimentación Transporte Vivienda Educación Salud Recreación Que son parte De los elementos Esenciales Para la reproducción De la vida Y en ese sentido Hemos planteado A la comisión De salario mínimo Que hemos tenido Una cortesía De esa ley Invitándolos A ver esa realidad Que tiene La población panameña En la pérdida De su poder adquisitivo Por un lado Pero también En las necesidades Que tienen Todos los días Aquí se incrementan Los costos A pesar que El propio presidente Y ministro Señalan Que no hay aumento Del costo De la canasta básica Eso es falso Usted hoy se acuesta Con un precio Mañana amanece otro Y eso lo sabe Todo el mundo Así que Que lo digan Las autoridades Lo que me parece Es que Cuando lo expresan Públicamente Lo que consiguen Con eso Es un repudio De la población Porque la población Está sintiendo Lo que está viviendo Ahora Cuando revisamos Macroeconómicamente El tema Estamos en un país Que crece En dos dígitos Ahora en un dígito Pero tenemos Un país Donde no hay Buena distribución De la riqueza Que es parte del problema La ley indica Que el salario mínimo Es una forma De redistribución De riqueza ¿Cómo generan La riqueza Las naciones? Con el trabajo Colectivo de todos De todos De todos De todos los que Trabajamos Así se genera La riqueza Cuando se genera Esa riqueza Esa riqueza Debe repartirse Entre quienes Entre quienes Trabajamos Y los dueños Del capital Y en ese sentido En este país Hay 115 Ultramillonarios Que acumulan Más de 18 mil Millones de dólares Eso le muestra A usted Los niveles De inequidad Que existen Por eso Es que el salario mínimo Debe Compensar Al pueblo Trabajador En torno A esta situación La verdad Es que es lamentable A veces Cuando veo Que Algunos De los medios Van entrevistando A trabajadores Y lo que dicen Es que mejor Que no lo aumenten Porque eso Aumenta el costo Bueno Lo que hay que regular Son los costos Los aumentos Que se dan En momentos determinados De los empresarios A los productos Eso es lo que hay que regular Pero usted no puede negarse A exigir su salario Para poder mejorar Su calidad de vida Y la de su familia Así que esos elementos Los hemos dejado planteados Hemos hablado de Minera Panamá Esta es una empresa Que está construyendo Una mega obra Y paga salarios Por debajo De los salarios Para megaproyectos Negociados Hemos insistido En este tema El presidente visitó Ese área Ahora en diciembre El 3 de diciembre Si mal no recuerdo Pero las condiciones De los trabajadores Ahí no son las más óptimas Entonces ahí debe haber Un salario Cónsono Para la actividad minera Y para la obra De infraestructura Que se está construyendo En esa área Igual o superior Por ejemplo A los pactados En la convención colectiva Capazuntra Donde se ha hecho justicia A los trabajadores De la construcción En lo que es Mega obras En la agroindustria También deben haber Salarios Cónsono Con ese tipo Con ese tipo De actividad Ahí los trabajadores Son pagados Muy mal Y obviamente Ahí se requieren Salarios importantes Ese tema De que hay 36 salarios Mínimos o más Eso hay que reducirlo Para que no hayan Tantos salarios mínimos Y que esto abarque A la mayor cantidad De gente posible Lo otro que hemos dicho Es que hay que hacer docencia En los medios de comunicación He escuchado al ministro He escuchado a empresarios He escuchado a sindicalistas Decir Que aquí se está negociando La comisión De salarios mínimos No es para negociar Ustedes deben revisar La ley Hacer trabajo investigativo Y se dan cuenta Inmediatamente Que aquí no hay Una negociación Aquí lo que hay Según la orden De la ley Es que es una comisión Permanente Que hace estudio Y con el estudio Debe decirle al ejecutivo Oiga El costo de la vida Es este La pérdida De poder adquisitivo Es este El aumento Debe ser este Recomendamos que el salario Sea este Pero es el ejecutivo El que tiene que tomar La decisión Es el presidente Y el gabinete Quienes deben tomar La decisión El ministro de trabajo No es mediador En esto El ministro de trabajo Es el presidente De la comisión De salario mínimo No es un problema Que los trabajadores Tienen que ponerse de acuerdo Con los empresarios No estamos negociando Una convención colectiva Y creo que no se hace Docencia al país Cuando no se le dice La verdad Como es que se le dice Para el pueblo Porque el pueblo Se lo ganó Para el pueblo Lo que es el pueblo Para el pueblo Liberación 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 Liberación